Esta niña chiquitita nunca quiere irse a dormir porque quiere que su padre le dé un beso en la nariz porque quiere que le diga que la llevaré a París. Esta niña tan bonita hoy no se puede dormir Esta niña chiquitita hoy no se puede dormir En los ojos tiene rosas y en la frente una lelí En los labios tiene luces y un mosquito en la nariz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!